El 2023 ha terminado. Sabemos que jugaste de todo durante este año, pero también estamos seguros que dejaste de lado varios títulos importantes. En este video, no solo rendiremos homenaje a los mejores lanzamientos de Switch en el 2023, sino que también queremos aprovechar la oportunidad para mostrarte un montón de joyas escondidas. ¡Comenzamos! No hay duda de que una de las sorpresas más emocionantes de este 2023 para los usuarios de Switch fue el anuncio de Metroid Prime. Todos esperábamos un simple port de la versión de GameCube, pero la gran nene sorprendió a todo el mundo con una remasterización casi sublime. Todo fue retrabajado, desde las texturas, la iluminación, los modelados de los personajes, el sonido, los controles o los escenarios. Además de que se añadieron un montón de efectos nuevos, explorar una vez más los niveles interconectados de Talon IV fue todo un lujo que solo los usuarios de Switch pudieron tener. Una remasterización épica para un juego de época. Pasemos ahora a Fate Samurai Rimland, un nuevo título de la saga Fate en donde te encargarás de liberar una batalla por el Santo Grial. Pero ahora, en el periodo Edo de Japón, será así que participarás en la fiera batalla de Edo en el papel de Miyamoto Iori, un Ronin que se ha encontrado de repente con un Severance Saber. El juego es un RPG de acción en el que podrás explorar los pueblos de Edo, en donde conocerás a diversos personajes y cumplirás un sinfín de misiones. Pero, sin duda lo más llamativo del título además de su argumento es el sistema de combate, pues este te permitirá cambiar entre Iori y su Saber, logrando así combinaciones alucinantes, tanto de golpes como de técnicas especiales. Este título fue uno de los grandes lanzamientos de la consola a finales del 2023. Sigamos con esta joyita ideal para los amantes de Pikmin, aunque en realidad este juegazo también mezcla muchas mecánicas del género de las plataformas, por lo que estoy seguro que te sorprenderá. En él, tomarás el papel de un chico que por alguna razón misteriosa ha sido empequeñecido. Además, ha ido a parar a una extraña casa atiburrada de unas criaturas extrañísimas llamadas Tiny Kings. Si quieres salir de ahí, regresar a casa y volver a la normalidad, deberás hacer equipo con ellas, utilizar sus poderes y librar todo tipo de obstáculos y rompecabezas. El juego está dividido en 6 grandes habitaciones que tendrás que explorar, en compañía de tus nuevos y entrañables amigos. Todas suponen un reto diferente y son una maestría de buen diseño. Estos niveles harán lucir de forma increíble las habilidades de los Tiny Kings, y es que tendrás que saber qué tipo usar dependiendo del desafío o misión que tengas enfrente. Por ejemplo, algunos Tiny Kings solo sirven para mover o transportar objetos y algunos más para atacar. Así que, si quieres llegar a cada rincón de este hermoso título, deberás encontrar a todos los Tiny Kings disponibles en el juego. En fin, hay muchos secretos y sorpresas en esta maravilla. Créenos, es un juego de historia mágica y entrañable, hecho con muchísimo amor y detalle. Un título lo que devora diversión, originalidad y mucha personalidad. Jugar a esto en 2023 supuso una bocanada de aire fresco y un oasis mientras esperábamos por Pikmin 4. Pero no sé a dónde conduce. Por otro lado, Hogwarts Legacy fue todo un acontecimiento cuando se lanzó a principios de año para otras consolas. No solo es uno de los mejores juegos de 2023, sino uno de los grandes títulos dentro de la franquicia de Harry Potter. Una divertidísima propuesta que mezcló de forma estupenda el género RPG con las aventuras y los mundos abiertos. Un título que hizo realidad el sueño de entrar a Hogwarts como todo un aprendiz de mago y crear tu propia aventura dentro de este fascinante universo. En pocas palabras, un juegazo. Uno que sufrió retrasos en Switch y que desde el principio estuvo rodeado de incertidumbre pues no se creía que la consola soportaría un juego de este calibre. Afortunadamente, la versión para la híbrida terminó siendo un grandísimo port, lleno de buenas texturas y un gran trabajo en los modelados y en la iluminación. El único detalle en contra son las pantallas de carga, pero aún así, no cabe duda de que jugar esto de manera portátil resultó magnífico. Y vaya sorpresa que nos llevamos cuando Nintendo anunció oficialmente Bayonetta Origins. Una especie de precuela que nos contaría el pasado de Bayonetta cuando esta era solo una niña. Es así que en este juego descubrimos cómo Cereza emprendía un peligroso viaje al bosque Avalon para salvar a su madre. Lo genial es que nuestra heroína no estuvo sola, pues su primer demonio iría con ella. Juntos, combinarán sus fuerzas y trabajarían en equipo para luchar contra peligrosas hadas y para resolver rompecabezas en un mundo mágico que luce como pintado a mano, el cual le dio mucha importancia a la narrativa pues cada pedacito de historia fue contado a través de las páginas ilustradas de un libro de cuentos. En pocas palabras, una joya con un gameplay nada convencional. El 2023 también albergó una maravilla llamada Eastern Exorcist, un juego de acción y rol en 2D con algunos toques del género Souls y hasta de Metroidvania sin llegar a serlo eso sí. Aquí te sumergirás en un mundo oriental oscuro y siniestro, lleno de fantasía pero también lleno de maldad. Tu deber será controlar a un hábil exorcista, el cual deberá limpiar el mundo luchando contra la infestación de monstruos demoníacos que hasta ahora han asolado la tierra. Como te puedes esperar, deberás usar tu espada para ejecutar a estos seres abominables a la vez que combinas ataques débiles, ataques cargados, un dash, movimientos de bloqueo y muchas artes especiales, las cuales tendrás que ir desbloqueando a medida que avanzas en el juego. Como ya te diste cuenta, Eastern Exorcist luce espectacular y ni que se diga en el combate, absolutamente soberbio. Sobre la historia, solo te podemos decir que te encontrarás con un juego que te hará experimentar un viaje épico lleno de enredos y misterios imprevistos en torno a personajes complejos. Créenos, es una joya. Ahora bien, si me preguntas, pocas cosas pueden ser más atractivas que mosqueteros y zombies. Ahora sí, esa premisa la llevamos a un videojuego de corte retro que se inspira por completo en las grandes obras clásicas de Konami, pues se convierte en una compra segura. Como puedes ver en pantalla, el gameplay luce increíble, y esto es gracias al combate táctico que Hildelbert 1693 ofrece. Para enfrentar esta horda de muertos vivientes, deberás combinar el uso de espadas para combatir cuerpo a cuerpo con el uso de armas de fuego, en este caso, el mosquete. La cosa es que esto solo producirá un disparo a la vez y tendrá que ser recargado manualmente en medio de las batallas. Al usarlo, producirás un potente y mortal ataque pero quedarás sin defensa un buen tiempo mientras el arma queda lista para un nuevo disparo. Esto se vuelve especialmente importante al saber que solo la pólvora puede matar definitivamente a un zombie, así que puedes estar seguro que no te bastará con esquivar y superar la lluvia de obstáculos y trampas colocadas genialmente en cada nivel, si no tomas buenas decisiones. Tal vez nunca veas el final del juego, así que recuerda, utiliza los patrones de los enemigos a tu favor, haz que se destrocen entre ellos, utiliza tu espada y conserva la munición. Ha llegado la hora de que te pongas a prueba en este juegazo de plataformas y acción. Oye, está claro que Super Mario Wonder fue todo y más de lo que los fans le pedimos a Nintendo por años. Si, los anteriores juegos de corte clásico que han lanzado la gran N han sido buenísimos pero nadie puede negar que la fórmula ya se sentía cansada. Wonder supuso toda una revolución tanto de mecánicas como de poderes. Además, fue toda una evolución en términos de diseño de niveles. Así es, una de esas obras maestras que solo puede desarrollar Nintendo. Ahora bien, ¿cómo no recordar un título de disparos de alto calibre como Nightmare Ripper? Un juego que recibió toneladas de calificaciones positivas en Steam tenía que llegar a Switch. En este 2023 se cumplió el deseo y aquí deberás navegar por las profundidades de una pesadilla maldita mientras reúnes a un arsenal de armas poderosas y mejoras tus habilidades en el camino. Este FPS de inspiración retro nos ofrece una combinación oscura y violenta que hace honor a los clásicos sin perder de vista la jugabilidad moderna que todos queremos. Aquí las armas son las protagonistas pues no solo hay una inmensa variedad, también existen algunas que están imbuidas con hechizos y encantamientos que te volverán poderosísimo. Uno de los motivos por el cual Nightmare Ripper ha sido tan bien recibido es por su fina mezcla entre una historia, no intrusiva pero misteriosa, y su jugabilidad de acción que nunca pierde el ritmo. Así que, si eres fan del género, esta será una compra obligada. Los amantes del terror también tuvieron una cita con lo inexplicable en el 2023. La cuarta entrega de Fatal Frame titulada Mass of the Lunar Eclipse arribó a Switch completamente remasterizada con nuevos gráficos, escenarios, modelados, sombras e iluminaciones para crear una atmósfera de terror más realista. Sobre el juego, debo comentarte que en él un grupo de jóvenes desapareció misteriosamente durante un festival en una extraña isla, aunque acabaron encontrándolas, todas ellas habían perdido sus recuerdos. Años después, ya como adolescentes, regresan al siniestro lugar para encontrar respuestas sobre su terrible pasado. Ellas estarán equipadas con una extraña cámara que puede percibir a los fantasmas. El problema es que, con ella, revelarán horrores inimaginables para los que no estarán preparadas. Cuéntanos si lo jugaste. Ahora que si de terror se trata, nada como No One Lives Under the Lighthouse. Sin duda, un juego que puede ser considerado un auténtico clásico moderno. Aquí deberás deambular por un viejo faro ubicado en una siniestra isla. El cuidador, o más bien en el antiguo guardia del faro, ha desaparecido, así que tu nuevo trabajo será encargarte del cuidado de dicho lugar. Encender el faro puntualmente todas las tardes, limpiarlo todos los días, cuidar las provisiones y mucho más, pero también te han hecho una advertencia. El sótano debe mantenerse siempre bien cerrado y no debe ser visitado por nadie. Será así que, mientras exploras la isla y cumples con tus deberes, te irás enterando y viviendo en carne propia los oscuros misterios y terrores de ese lugar. Ambientación única, acertijos y hasta tres finales es lo que te espera. Está claro que 2023 fue el año de Mario. No solo recibimos una de las mejores entregas en 2D de la historia, sino que también pudimos disfrutar de un remake espectacular de uno de los juegos más legendarios no solo del plomero bigotón, sino de todo el género RPG. Si siempre has escuchado de Super Mario RPG pero nunca lo jugaste, has de saber que en su tiempo fue toda una revolución y añadió mucho del espíritu por el que la franquicia es reconocida actualmente. Eso debió ser motivo suficiente para probarlo a finales de año, pero si aún no te convences del todo, no es además recordarte que esta versión cuenta con gráficos y cinemáticas completamente actualizadas, acompañadas de un diseño artístico excepcional. Este es el juego perfecto para adentrarte por primera vez en los RPGs, y si le das una oportunidad, te aseguro que se convertirá en uno de los títulos más importantes de tu vida. Oye, y que no se te olvide que Tape Unbuild the Memories esconde una propuesta realmente fascinante que todos los amantes del cine de terror, las buenas historias y los juegos de acertijos no pueden perderse. Si ya te ha tocado ver la portada de este juego, tal vez se te cruzó la idea de que este título era una copia de Life is Strange que te contaría la vida y el existencialismo de un grupo de adolescentes, es mejor que te prepares pues Tape Unbuild the Memories hará que te enfrentes a la parte más oscura y siniestra de la psique humana. En un videojuego muy al estilo de Outlast y Portal, que se inspira o mejor dicho, rinde un gran y excelente tributo a obras legendarias como la fantástica cinta española Tesis, o a la magistral película 8mm. En esta historia, tomarás el papel de Iria, una chica de 17 años aparentemente feliz que, por azares del destino, terminará indagando en el oscuro pasado de su familia. Para ella, hasta ahora es conocido, después de que encontrará una cinta VHS en la que su padre se ha grabado a sí mismo pidiendo la ayuda. Este hecho desatará una lluvia de recuerdos y muchas preguntas sin respuesta que tú deberás resolver. Solo para terminar armando un rompecabezas que revelará una verdad espeluznante. Hace tiempo, hablamos de Wonder Labyrinth, que dijimos que es un juegazo metroidemia que toma prestadas ciertas ideas de otros géneros, para poder crear una experiencia única. ¿Lo recuerdas? Pues bien, los mismos desarrolladores tienen otra obra maestra pero esta vez decidieron aventurarse en el género de los Shoot'em Up. Lo único que te podemos decir es que es un juegazo de primer nivel, lleno de enemigos formidables, con patrones de movimientos y ataques alucinantes que te dejarán electricizado. De los jefes ni se diga, estos están diseñados de manera soberbia, tanto que te harán recordar lo emocionante que era jugar este tipo de títulos en los 80s y 90s, sobre todo los de Konami. Eso sí, el juego cuenta con una mecánica estrella que te permite absorber balas enemigas para después lanzar poderosos contraataques, que nos recuerda mucho al legendario G. Darius. Incluso esta energía absorbida podrá ser usada para mejorar diferentes funciones de la nave. Si eres fan del género, tienes que jugarlo ya. Y sí, Mortal Kombat 1 tenía que estar en esta lista. Como era de esperarse, el port para Switch no fue muy bien recibido en su ventana de lanzamiento debido a muchos problemas de rendimiento. Nosotros creemos firmemente que este juego lucía mejor en sus primeros días de lo que se pudo ver en Mortal Kombat 11 en su momento. Aun así, está claro que el título fue lanzado antes de tiempo. Esos modelados de personajes daban pena ajena, pero lejos del aspecto técnico. Nadie puede negar que el título es increíble, lleno de mecánicas nuevas, un gameplay más fino y una historia que intentó dar un nuevo inicio al azar. El juego es grandioso y más ahora que ha sido mejorado constantemente, y eso nadie lo puede negar. Además, una vez más la versión de Switch fue la más solicitada, por algo será. El 2023 también supuso el escenario perfecto para una nueva contienda entre Sonic y Mario. Parece que Nintendo y Sega se pusieron de acuerdo para desarrollar el mejor juego de cada franquicia. Sonic Superstars modernizó la fórmula clásica, añadiendo muchas mecánicas nuevas, mecánicas que lograron capturar la magia de los Sonic clásicos. Además, el gameplay incorporó una gran variedad de niveles y una extensa exploración, premiándote con múltiples caminos y muchos secretos por descubrir. Y ni qué decir de los poderes Esmeralda, sin duda, uno de los mejores juegos del año. Y aunque no lo creas, Black Skylands fue una de las sorpresas más grandes del pasado 2023, y es que resulta casi imposible no emocionarse cuando te enteras de qué va el juego. Aquí tomarás el control de Eva, una simpática mujer que está decidida a tomar venganza contra los forajidos que le arrebataron lo más importante de su vida. Para cumplir su objetivo, decide capitanear su propio barco volador, para explorar los cielos y así dar con los mentados bandoleros. Lo que no se esperaba es que esto la llevará a vivir una épica aventura, mientras explorar un enorme mundo abierto lleno de bosques, granjas, tierras nevadas o ruinas. En pocas palabras, descubrirás lugares a los que nadie ha llegado aún. Mientras más lugares conozcas, más territorios podrás conquistar, y también serás capaz de liberar tierras ocupadas. Claro está que el peligro estará a la vuelta de la esquina, así que también vivirás encarnizados combates aéreos y terrestres. Eso sí, para salir con la victoria, será necesario crear armas y artilugios potentes, y hasta tendrás la oportunidad de recolectar recursos para mejorar tu nave o para cultivar la tierra. Una aventura de acción y rol llena de secretos milenarios que te tocará a ti descubrir. Por otro lado, hay quienes solo queremos brincar, superar obstáculos y destruir demonios de ultratumba. Una fórmula simple que disfrutamos en los 80s y 90s, pero un estilo de juego que nos dejó marcados porque en el fondo se escondían desafíos solo aptos para profesionales. Con Crino Origins, podemos dar un vistazo a esa época y de paso, sumergirnos en una historia de monstruos de ultratumba súper divertida. Si bien, este título no es tan difícil como las leyendas del género, la verdad ofrece un reto disfrutable tanto para veteranos como para quienes se introducen en el género. Estoy seguro que todos disfrutarán de esta pequeña joya de las plataformas y acción. Pues, además de estar llena de referencias de la cultura popular, ofrece un sinfín de secretos que esconden nuevas áreas, nuevas armas y mucho más. Si lo pruebas, deberás ponerte a prueba en sus 8 niveles y destruir a los horribles monstruos del Dr. Bacula, todo mientras viajas por alcantarillas repugnantes e intentas sobrevivir en cementerios espeluznantes llenos de ácido, fuego, hijos asesinos, fantasmas y zombies. En fin, Crying Origins es mucho más de lo que aparenta. Ofrece un diseño de niveles excelente y una progresión perfecta, por lo que desde ya debería estar en tu colección si amas este tipo de juegos. Tal vez pienses que Pikmin no es para ti, que es un juego infantil, sin profundidad y reto, pero créeme, es todo lo contrario. Básicamente hablamos de un juego de estrategia que exigirá todo tu esfuerzo para superarlo. Además, en él no solo tendrás que ocuparte de explorar, resolver acertijos, encontrar tesoros y luchar, sino que tendrás que preocuparte por sobrevivir. Y es que, esta entretenida historia te pondrá en el lugar de un explorador espacial que ha sido enviado a rescatar al comandante Olimar, quien ha caído de emergencia en un planeta inhóspito. El problema es que no solo él está perdido, sino también un escuadrón de rescate enviado anteriormente. Tú deberás usar toda tu astucia para encontrarlos. El problema es que todos ellos estarán en zonas peligrosas, y es aquí cuando los Pikmin entrarán en acción, pues con su ayuda superarás todos los obstáculos. Claro, antes deberás aprender a utilizarlos eficazmente, pues cada uno de ellos tiene habilidades especiales que deberás combinar. Eso sí, para lograr escapar, deberás conseguir y administrar recursos para reparar tu nave. La pregunta es si lograrás hacerlo con éxito. Bien, Super Mario RPG se robó todas las miradas y la atención de toda la industria a finales de 2023, pero que no se nos olvide un juego llamado Burn of Red, una obra que desde ya nos ha recordado muchísimo a Paper Mario. Más que estar ante un RPG hecho y derecho, estamos ante un juego de aventuras con combate por turnos, uno que fue innovador al agregar mecánicas de Quick Time Events a las peleas. Además, su sistema de debilidad y resistencia redondeó la experiencia y el gameplay, agregando una mayor interacción y profundidad. Aunque tal vez la mejor parte de todo es que nunca estaremos solos en el viaje, pues conoceremos a otros personajes, cada uno con sus habilidades y personalidad propia. Es así que usaremos sus poderes para superar cualquier obstáculo que se nos presente mientras exploramos o peleamos. En fin, Burn of Red nos ofrece un mundo misterioso lleno de secretos, así como una historia entrañable y divertida. Y después del lanzamiento de la primera parte, por fin nos llegó el remake de Front Mission 2. También, un auténtico clásico del RPG táctico, el cual llegó por primera vez a este lado del mundo. Si gustas de este género, seguro lo jugaste y es que es imposible resistirse a su apasionante historia y a su narrativa profunda y envolvente. Como es de esperar, su gameplay es de esos que te darán horas de diversión planeando estrategias intensas, en un conflicto bélico lleno de armas avanzadas, conspiraciones y mechas. Se trata de todo un clásico que Square Enix se encargó de revivir. Oye, ¿y qué crees? Sanabi es un emocionante y elegante juego de plataformas de acción que ha recibido críticas excepcionales. En él, jugarás como un legendario soldado retirado que utiliza una prótesis como brazo para saltar entre rascacielos y acantilados o para pelear atravesando trampas, balas y enemigos. Él tiene una misión, ascender por una megaciudad futurista para dar casa a una entidad conocida como Sanabi, quien se cree la gobierna corruptamente. Un apagón repentino ha hecho desaparecer misteriosamente a sus habitantes. Ahora, deberás explorar las profundidades en caos de la ciudad y averiguar qué fue lo que pasó. Durante tu camino te toparás con personajes que te ayudarán en tu misión. Gracias a ellos, podrás abrir puertas, hackear a tus enemigos y descubrir información encriptada. Incluso, hasta podrían ser la clave para encontrar a Sanabi de una vez por todas. Ahora bien, en verdad que nunca nos cansaremos de recomendarles la serie de Katamari. Lamentablemente, mucha gente pasa de largo cuando se le habla de ella debido a que se trata de juegos con una apariencia algo anticuada y simple, pero nada más alejado de la realidad, ya que detrás de esa apariencia se esconde un desarrollo vanguardista. Katamari y Damashi fueron éxitos sin precedentes en el 2004. Muchos llegaron a pensar que una secuela no tendría el mismo impacto, pero Keita Takahashi logró crear algo mejor. We Love Katamari era más grande, más espectacular e incluía lo mejor de la primera entrega, pero incorporó algunas novedades que hicieron de la experiencia algo todavía más divertido. Nuevos modos de juego, un diseño de niveles más espectacular y un sistema de retos son solo algunos de los ejemplos. Aquí solo tienes que rodar y rodar, tratando de hacer crecer a tu Katamari con todo lo que tengas enfrente. Un juego simple pero lleno de un reto abrumador. Lo que sigue lleva por nombre de Blind Prophet, un juego point and click en el que interpretarás al apóstol Bartolomeos en su misión divina, liberar la ciudad corrupta de Rob Tork y enfrentarte al gran mal que acecha en su interior. Al parecer Bartolomeos tiene mucha experiencia en este tipo de trabajos, pero todo apunta a que esta vez no será tan fácil cumplir con su objetivo. A lo largo de 99 paneles dibujados a mano, deberás adentrarte a una historia fuerte llena de rompecabezas, desafíos y hasta minijuegos. Aquí deberás hacer uso de tu sagacidad e inteligencia para derrotar trampas, cazar demonios y destruir sus caminos diabólicos. Todos los que ya lo jugaron, concuerdan en que se trata de una aventura point and click infinitamente disfrutable, la cual fluye muy bien gracias a su espectacular ambientación. El juego es tan especial que incluso nos recuerda un poco a la mítica novela El Ángel Caído. La serie de The Legend of Heroes lleva décadas siendo exitosísima en Japón y uno de los hits más grandes de Falcon. Es más, los expertos en el tema aseguran que esta serie ofrece uno de los universos más increíbles dentro del género del RPG. Esta última entrega significa el final definitivo de un arco narrativo que lleva 20 años escribiéndose a través de diferentes juegos. Es por eso que este lanzamiento resulta tan importante para los fans. Si eres uno de ellos, prepárate para sumergirte en una historia épica y emotiva a la vez que disfrutas de un sistema de batalla por turnos mejorado y refinado. Aunque la mejor parte es que tal vez la visión más llamativa es que ahora podrás experimentar el mismo punto de la narrativa desde tres perspectivas diferentes, cada una desde los tres protagonistas. Un gran juego que pudimos disfrutar el pasado 2023. También teníamos que mencionar a Rubato Original Complex, una obra hack and slash que ha cosechado muy buena crítica debido a su particular sistema de combate. Créenos, el título se vuelve verdaderamente trepidante y visceral debido a que Ria, la protagonista, ganará poder de ataque cada vez que derrota a un enemigo o cuando bloca correctamente un ataque. Como te puedes imaginar, esto hará que te obsesiones con la dinámica de juego. En serio, no vas a poder soltar el control y más porque todos los niveles pueden completarse en tan solo unos cuantos minutos. Aunque, esto no quiere decir que no tengas juego para rato pues los desarrolladores han creado más de 100 niveles. Además, también podrás ir adquiriendo habilidades, las cuales harán que tu lucha contra una megacorporación sea todavía más épica. Oye, y no te olvides de Tactics All of Reborn. Square Enix por fin se acordó de este legendario RPG táctico lanzado originalmente en PSP en el 2010. Esta nueva versión ha sido remasterizada tanto técnicamente como en el apartado sonoro. Además, el juego por fin ha sido traducido al español. Si Advance Wars te dejó con ganas de más, no lo dudes y juega este clásico. Adéntrate en la misteriosa Isla de la Valeria y conoce los conflictos que han asolado esas tierras. Conoce también múltiples ramas de historia y finales y lucha con un nuevo sistema de clases, combina armas, habilidades y conjuros para ganar y utilizar la mejor estrategia dependiendo del escenario. Y Dementium no necesita presentación. Los fans del survival horror seguro que los recuerdan con mucho cariño. Un juego de horror en primera persona que nos ponía en los zapatos de un sujeto que había despertado en un hospital abandonado. Terrible panorama, pero todo se complica más, pues el protagonista había perdido la memoria. Su única opción para escapar de ese laberinto retorcido era explorar la oscuridad y resolver acertijos. Sin duda, afrontar el reto era una pasada en su tiempo cuando lo jugamos en días. Imagínense lo increíble que fue revisitar la obra que Dementium ha sido retrabajado desde cero para Nintendo Switch. Y bien, The Tartarus Key se trata de una aventura de terror inspirada claramente en los clásicos de PlayStation 1. De entrada es fácil darse cuenta que el título luce espectacular. Aquí dolorarás a Alex, una mujer que pasó de estar sola en su departamento, a despertar de repente en una extraña mansión. ¿Por qué está ahí? Lógicamente intentará descubrirlo, pero las cosas se pondrán serias, pues rápidamente se dará cuenta que todas las puertas están cerradas con extraños acertijos. Que el lugar está plagado de trampas y que además hay cámaras que siguen cada uno de sus movimientos. Lo más extraño es que la mansión está llena de otros cautivos a los que deberás ayudar. En este juego, deberás usar el ingenio y no la fuerza ya que se trata de una aventura tensa y atmosférica centrada en resolver acertijos y afrontar desafíos. ¿Qué misterios aguardan en esa mansión? Descúbrelo desbloqueando los tres finales del juego. La verdad, Worldless nos pareció fantástico. Uno de esos juegos que se diferencian del resto no solo por su trabajo artístico, sino por su propuesta híbrida entre un juego de plataformas y un título de combate por turnos. Sí, Worldless es un videojuego de aventuras que cuenta con un sistema de combate de acción por turnos que requiere estrategia para tener éxito. No sé, a mí me recuerda mucho a Ori y Child of Light. Claro, sin ser Worldless es un RPG. Lo cierto es que este juego también cuenta con un intrincado árbol de habilidades que agregan nuevas dimensiones al combate, además de abrir nuevas vías para explorar y descubrir los muchos secretos del juego. Los desarrolladores de Worldless aseguran que su título está intencionalmente lleno de misterio y que deja mucho abierto a la interpretación, además de proponer un combate realmente original que encantará a los fans. A nosotros nos encantó. Oye, ¿y sabes qué? El fabuloso estudio Puppet Combo, experto en el tema del terror y el survival horror, estrenó en el 2023 una nueva obra. Su nombre es Stay Out of the House y aquí te embarcarás en una pesadilla inspirada en los clásicos slasher de los ochentas. Un carnicero maníaco que tiene atrapado en su casa. Si quieres escapar de ese asqueroso lugar tendrás que usar todo tu ingenio. El juego es una mezcla entre survival horror y un simulador de sigilo así que tu deber será esconderte, abrir cerraduras, colocar trampas, usar herramientas y convertir cualquier artículo de la casa en algo útil. Explorarás y hasta resolverás acertijos con el único afán de no encontrarte una vez más en el correo carnicero. El problema es que él escucha todo. Si a veces te encanta, no te pierdas esto. Se llama Worm Snow y en él te embarcarás en una épica cruzada para salvar el mundo. Lo que sucede es que en este ha ocurrido un fenómeno extraño que ha convertido a los habitantes en monstruos. Un día, el anime comenzó a caer del cielo. La cosa es que esta era cálida y al tocar el suelo no se derritió, ocultando un terrible secreto. Ahora tu trabajo es encontrar la cura. Para ello, tendrás a tu disposición un amplio abanico de armas y un extenso repertorio de habilidades, atributos, potenciadores y modos de ataque. Pero recuerda que cada partida será nueva y diferente. Solo tendrás que elegir muy bien tu estilo de juego favorito y superar el desafío. Por otro lado, estamos cerca de terminar este video, pero no queríamos dejar de mencionar lo increíble que ha sido jugar Nuclear Blaze. Un título creado por el desarrollador principal de Dead Cells, el cual nos pondrá los mandos de un valiente bombero que ha sido enviado a apagar los indómitos fuegos de una misteriosa instalación. Podría parecer que no, pero el simple hecho de luchar contra el fuego y tener que ir llenando la manguera de agua constantemente, es infinitamente divertido y retador. Se trata de un juego de plataformas en donde tendrás que calcular muy bien tus movimientos, pues un solo roce con el fuego acabará contigo. Además, tendrás que ir apagando dicho juego en un orden específico. En serio, hablamos de una aventura corta pero infinitamente satisfactoria que te enganchará al instante. No solo su gameplay es fantástico, su historia también es muy interesante, ya que poco a poco te irás dando cuenta de que algo siniestro ha sucedido en dicho lugar. Probablemente ya has disfrutado de toda la serie de Borderlands disponible en Nintendo Switch, pero puede que aún te haga falta probar la tercera entrega. Se trata de un título que perfeccionó la fórmula que tanto te gusta, así que puedes esperar que este RPG de acción en primera persona tendrá mejores batallas, armas más alocadas, una aventura divertidísima, misiones de primer nivel, un mundo increíble por explorar, además de personajes increíbles. Pero sin duda, la mejor parte de todo esto es el modo cooperativo local y el modo multiplayer. Lo que sigue es uno de los First Person Shooters más originales de los últimos tiempos. Aquí no deberás enfrentarte a demonios surgidos del infierno, ni tampoco deberás derrotar soldados, zombies o alienígenas. No, aquí deberás combatir la falta de moda, los trajes aburridos, los pantalones caídos o los calcetines con sandalias. Estas desfachateces son consideradas lo peor, y tú deberás solucionar esta falta de estética luchando contra los peores jefes de la industria de la moda, mientras saltas y trepas por toda la ciudad. Lo mejor es que cada arma mejora una vestimenta, así que deberás decidir en segundos cuál es la más indicada para cada tipo de enemigo, en pocas palabras, una joya del 2023. El juego que sigue es una obra de acción en 2D que la verdad nos ha emocionado muchísimo. Y es que siempre es bueno recordar los tiempos en los que Megaman era considerado el rey absoluto del género. Aquí lucharás en medio de un planeta desconocido contra un ejército mecánico infectado por un programa misterioso. Lo que más nos ha llamado la atención de Super All-Ranger es que no se trata de una simple copia de Megaman, ya que esta obra está plagada de mecánicas modernas como la posibilidad de correr en el aire, escalar paredes y hasta hacer saltos dobles. Además, el combate es muy emocionante, pues podrás hacer uso de diferentes tipos de balas y hasta cambiar el efecto de estas. Incluso podrás usar garras, espadas, lanzas y mucho más. También es posible desbloquear chips de atributos y acumular energía para lanzar un poderoso ataque especial. Lo mejor es que existen muchos caminos ocultos y electrizantes batallas contra gigantescos jefes. También queremos recordarte que dos entregas de la serie Tomb Raider llegaron a tu Nintendo Switch en el 2023. Me refiero a Lara Croft and the Guardian of the Light y a Lara Croft and the Temple of Osiris. Juegos de acción y aventura muy buenos que destacaron por su mezcla de exploración, plataformas y puzzles, a la vez que ofrecían un combate frenético y profundo que podía disfrutarse en cooperativo. Ambos títulos ofrecen una amplia gama de opciones para resolver sus acertijos y atravesar sus trampas mortales, a la vez que te ofrecen una muy buena progresión para tu personaje. Si no los jugaste, solo te diremos que estas propuestas traen de regreso la exploración de tumbas. Como sabes, el aspecto más increíble de la serie clásica de Tomb Raider. Además, estarás de acuerdo conmigo que en estos lanzamientos son obligatorios para todos los fanáticos de la serie y del gran Indiana Jones. También en el 2023, los usuarios de Nintendo Switch pudieron probar de qué va Vampire Survivors, la joya de los llamados autoshooters. Este título fue todo un acontecimiento en el ámbito indie y es que la palabra sobrevivir nunca había tenido tanto significado como ahora. Los demonios han llegado al mundo de los vivos y no hay ningún lugar en donde esconderse. Intentar detenerlos será tu misión así que deberás recoger oro en cada partida para comprar mejoras. Tus decisiones te permitirán aumentar tu poder exponencialmente. Equípate con gemas y objetos raros, elige bien tus armas y súbelas de nivel. Equípate con tu armadura y deja que el juego haga el resto. En pocas palabras, un título que no podrás soltar en un buen tiempo. Los juegos de estrategia sin duda se disfrutan enormemente de forma portátil y en el 2023, gracias a Switch, pudiste hincarle el diente a uno de los mejores de la historia. Company of Heroes es una obra maestra que redefinió el género por su combate de acción, por su historia emocionante, llena de decisiones difíciles, por su sublime ambientación y narrativa soberbia. Un total imperdible para los entusiastas de la historia, la segunda guerra mundial y los amantes de las batallas intensas. Bien, hasta aquí el repaso por lo mejor del 2023 lanzado para Nintendo Switch. Nos interesa mucho conocer cuáles fueron sus juegos favoritos de este año, así que pasen a la caja de comentarios y dejen su lista. Nos vemos en la próxima.